Música ¿Cómo están? Bienvenidos a Pulso Regional que comienza en un nuevo capítulo de esta ya cuarta temporada que está al aire nuestro programa de análisis y debate a través de Universidad Autónoma de Chile Televisión desde Concepción y hasta Coyhaique también en la región metropolitana por GTE de Manquegua en el cable nuestra señal abierta aquí en la Araucanía, canal 2 y también nuestra señal digital en donde nos ven Full HD por la señal 25 de la nueva norma digital adoptada por Chile. Hoy estaremos hablando de nuestro aire, de la calidad de nuestro aire que sabemos nos toca muy de cerca sobre todo en un invierno que ya se aproxima hasta ahora parece que no hemos tenido temperaturas tan bajas aunque si han estado bajas las precipitaciones y eso puede haber afectado algo en nuestro aire pero ya conocemos lo que pasa acá de invierno y es así que se ha estado conociendo durante los últimos años de la aplicación de un plan de descontaminación ambiental de material particulado 10 pero hay noticias respecto a eso. Vamos a estar analizando y debatiendo este tema junto a nuestros invitados que presentamos de inmediato comenzamos por ella, la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente Andrea Flíes con nosotros, Seremi, bienvenida. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá nuevamente. Gracias a usted Seremi, nos acompaña también el diputado de la democracia cristiana, don René Zafirio gracias diputado por acompañarnos. Encantado, muchas gracias. Nos acompaña el director de la unidad de calidad de aire de la UCT, don Luis Díaz a que le agradecemos también que estén con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y con nosotros el concejal de Temuco, ex intendente además de la Araucanía, don Ricardo Céliz Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias Sergio. Bueno, con ellos y también con ustedes vamos a estar analizando y debatiendo este tema a ustedes porque podrán participar a través de Twitter con el hashtag que ya va a estar apareciendo ahí en pantalla, Gato Pulso Regional. Así ustedes van a poder estar comentando acerca de las opiniones, de lo que estén debatiendo nuestros invitados o de lo que ustedes derechamente piensan de este tema. Nuestra mala calidad del aire a la que nos estamos acostumbrándose, algunos dicen, en invierno. Bueno, de eso nos habla la siguiente nota que contextualiza el Pulso Regional de hoy. Los invito a revisar. Gracias. Hace unos meses, un estudio de la Universidad Católica de Temuco demostraría que la capital de la Araucanía está tan contaminada con material particulado fino, MP2,5, como la ciudad china de Beijing, ciudad que en enero de este año pidió a su gente que no saliera a las calles y los colegios recibieron la orden de cancelar las clases de gimnasia, se paralizaron fábricas y se restringió el parque vehicular. La capital china padeció fuertes niveles de contaminación. Y si hoy en día nos comparamos con esta ciudad, ¿qué tan cerca estamos de esta situación? Hoy somos una de las cinco principales ciudades de Chile con altos niveles de contaminación atmosférica. Durante el 2012 hubo 125 superaciones de norma diaria de material particulado 2,5, 80 episodios críticos, con 21 días de emergencia, 29 pre-emergencias y 30 alertas. Estas últimas, muy peligrosas para la salud de la población. Hoy, tras la toma de razón del respectivo decreto supremo por parte de la Contraloría General de la República, las comunas de Temuco y Padre de las Casas fueron declaradas zonas saturadas por material particulado fino respirable 2,5. Con esto se espera iniciar la elaboración del anteproyecto del plan de descontaminación por este material particulado. Hoy, frente a esta realidad que cada invierno pone en peligro a la ciudadanía de Temuco y Padre de las Casas, es de esperar que este plan de descontaminación sea parte de la solución definitiva para mejorar la calidad del aire de nuestra población. Bien, ahí estaba la nota entonces, tan contaminados como Beijing. Se hablaba de este material particulado fino 2,5, precisamente esta semana ha hecho noticia, algo que ya había anunciado hace algunos días y lo vimos en Tele2 Noticias, la Seremia de Medio Ambiente, de este decreto que había firmado el Presidente de la República para declarar zonas saturadas de contaminación a las comunas de Temuco y Padre de las Casas. Y lo que faltaba precisamente era la toma de razón de contraloría para que así comenzara el diseño de un nuevo plan de descontaminación. Eso es lo que ocurrió precisamente esta semana, así es que aparentemente estamos avanzando, ¿será suficiente qué es lo que viene, dónde estamos? Es el momento de abrir los micrófonos a nuestros invitados entonces para que comencemos a analizar este tema. ¿En qué estamos en materia del aire de nuestra ciudad y sobre todo del avance de un plan de descontaminación que ya lleva algunos años aplicándose, verdad? Micrófonos abiertos. Bueno, efectivamente, dentro de lo que es el plan de descontaminación, aquí tenemos dos cosas. Uno, el plan de descontaminación por materia particular o PM10, que es el que está en vigencia hoy día. Entró en vigencia en el 2010, a nosotros nos correspondió prácticamente partir con ello. Hay algunas medidas que fueron de aplicación inmediata, como es la prohibición del uso de chimeneas y hay otras que empezaron en forma gradual. Y es lo que hemos hecho, es lo que hemos estado cumpliendo e implementando en este tiempo. Y de la mano con ello, también hemos ido apurando la declaratoria de zona saturada por materia particular 2,5, que es el material particulado que es más grave, es el que enferma, es el más dañino y el más peligroso, el que representa un mayor riesgo para la salud de la población. Y presentamos los antecedentes de declaratoria de zona saturada y es lo que tenemos hoy día. Son dos cosas distintas. Va por carriles diferentes. El material particulado PM10 es el que engloba todo este material particulado, incluyendo el más fino, que es el más peligroso, y nos estamos concentrando como ministerio en este material más peligroso. Tenemos esta declaratoria ya de zona saturada, que está por publicarse en el diario oficial, pero ya tomó razón la Contraloría. Y esto nos permite comenzar a trabajar en el anteproyecto de un nuevo plan de descontaminación. Y un plan de descontaminación que sea eficaz y que sea eficiente, en donde efectivamente podamos implementar medidas que la ciudadanía sienta y que veamos reflejadas en bajas en los niveles de contaminación. A ver, nosotros hemos invitado al diputado René Safirio y al concejal Celis, que no es el de Viña del Mar, ¿no? Este es el concejal Ricardo Celis, el exintendente. Y que no tiene nada que ver con el Festival de Viña. A no ser que hagamos un festival a futuro equipo, concejal, ¿no? No sería mala idea. El Festival del MP10. ¿Cierto? O del MP2,5. Bueno, lo cierto es que nosotros lo hemos invitado no casualmente a ellos, ya que ellos han estado bastante presentes en esta discusión del tema de la calidad del aire. Y por qué no decirlo, también ha sido bastante crítico los dos. Bueno, la verdad es que no es que uno sea crítico o no. La verdad es que nosotros, yo entiendo que estamos viviendo una situación que es súper objetiva, que se puede medir, que se puede traducir en cifras. Que uno puede discutir dónde están radicadas las mayores o menores responsabilidades y puede debatir respecto de cuál, de cómo se proyecta el tema de la contaminación del aire hacia el futuro. Pero no puede abstraerse de lo que se está viviendo a diario durante el tiempo de bajas temperaturas, falta de viento, falta de precipitaciones, en fin. Y esos son datos objetivos. Y como dato objetivo, ya se señalaba que el año 2012 hubo 125 superaciones de norma, es decir, un 14% más que el año 2011. ¿Ambas medició 2,5? No, MP10. Ah, ya, MP10. Ya, perdón. El diputado lo voy a corregir, usted está comparando cosas distintas. En uno estaba comparando 2,5 y el otro está comparando MP10. Entonces empezamos a informar cosas diferentes. A ver, pero es que si no me deja terminar la Ceremi, la verdad es que es difícil dar argumentos. Si yo guardo silencio y usted sigue, no tengo problema. No, no hay problema. Lo que pasa es que nosotros empezamos recién el año pasado cuando entró en vigencia la norma de 2,5, a informar 2,5. Entonces, lo que era público hasta antes del año pasado era el MP10, para que no confundamos la información. Bueno, precisamente de eso estaba hablando. Estamos hablando de la superación de la norma durante 125 oportunidades, un 14% más que en el 2011, 80 episodios críticos, un 27% más que en el 2011, 22 días de emergencia y 27 de preemergencia. Esos son datos objetivos. Con la población lo que ocurre es que a determinadas horas de la tarde, fundamentalmente, o la noche, abre la puerta de su casa o de su oficina, va transitando hacia su casa y se encuentra fundamentalmente hacia el sector poniente de Temuco, a partir ya desde muy temprano, con una picazón en la nariz, la garganta, los ojos, que es claramente efecto de la contaminación del aire. Ahora, yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, y ese esfuerzo o lo hacemos nosotros como región o no lo va a hacer nadie, porque nadie se preocupa de lo que ocurre en la región sino nosotros. Cuando uno va, por ejemplo, a un ministerio o una repartición pública, en este gobierno y en todos los anteriores igual, a decir que teníamos problemas con el agua, la gente vinculada al tema en Santiago se ponía un tremendo signo de interrogación, pero ¿y cómo le va a faltar agua si llueve 10 meses y no tienen agua? Cuando uno va a hablar sobre el tema de la contaminación es como que les estuviera hablando en chino, porque para el Estado central la contaminación está asociada a la región metropolitana y no más allá que eso. El tema se ha ido instalando en la agenda pública respecto a la calidad del aire en regiones hace muy poco tiempo. Las mediciones se están haciendo hace muchos años. En consecuencia, yo demandaría una actitud respecto del tema de la contaminación ambiental un poco más abierta para entender que esta tiene que ser una política de Estado, no es una política de gobierno, es una política de mediano y de largo plazo. Ese es el esfuerzo, creo, donde hay que poner en particular el fase. La primera ciudad que se midió después de Santiago fue efectivamente Temuco. Se empezó a medir el año 2010 y nosotros como ministerio cuando entregamos el año pasado el reporte de medio ambiente, casi todo el mundo saltó y dice pero ¿cómo es posible que estemos con ciudades tan contaminadas como Osorno, como Chillán y contaminadas por humo, por combustión de leña en las viviendas? Entonces, la realidad que tenemos como ministerio de Arrancagua al sur, nosotros la develamos y la mostramos en este informe del Estado del Medio Ambiente en donde no podemos seguir escondiendo la cabeza debajo de la arena y es lo que hemos querido hacer como gobierno. Es decir, esta es nuestra realidad, es lo que hay y necesitamos efectivamente políticas que tiendan allá y es lo que estamos trabajando en el mejoramiento de la calidad de aire no solamente en las ciudades que están declaradas con zonas saturadas sino que también tratando de llevar políticas generales, no esperando a que tengamos planes de descontaminación sino que aplicando muchas de estas medidas que son muchas veces, llamémoslo así, en sentido común en cuanto al uso de las estufas, a la norma de calefactores que va a estar en vigencia ahora en octubre y creo que es una medida que es importante destacar. Esta norma de calefactores estuvo durmiendo el sueño de los justos durante mucho tiempo y nosotros tuvimos la voluntad de poder sacarla adelante, por tanto a partir del 1 de octubre todo calefactor que se venda en este país va a tener que cumplir con la norma de 2,5 y esto requiere de una voluntad tremendamente grande. Es lo mismo que se hizo en su momento con los vehículos catalíticos y no catalíticos, con clasificar los refrigeradores, con clasificar todos aquellos elementos que generan emisiones. También lo vamos a hacer con los calefactores. Yo creo que habría que precisar algunas cuestiones. Primero decir que desde el año 99 se está midiendo en Temuco y Padre de las Casas. Hubo algunas mediciones previas que fueron bastante más artesanales pero las mediciones formales ocurren desde el año 99. Declaración de zona saturada en 2004, hoy Ceremi era consejera, Core, participó de la Corema en ese entonces cuando se declaró zona saturada. Es publicado en 2005. El 2009 ya termina la elaboración del plan bastante más tardío de lo que ha estado porque la misma ley establece que esto es un periodo de un año. Comienza a entrar en funcionamiento en el 2010 y siempre, porque en los hechos, desde el 2010 se comienza a aplicar formalmente, pero desde el 2005 cuando se declara zona saturada para PM10 el plan comenzó a funcionar como había sido fijado en su alineamiento. Así que llevamos varios años de este plan. Uno debe estar contento de tener plan. Primer hecho de la causa. Si no tuviéramos sería una situación bastante más desafortunada porque para que llegara a ello tiene que haber habido un procedimiento en la metodología que permite alcanzar este punto. Sin embargo, desde el 2005 hasta hoy día, lo que ha faltado es la voluntad de colocar un financiamiento adecuado. De hecho, cuando se establece, en definitiva el plan se establece 30 millones de dólares para 10 años. Los costos en salud por año, los costos en salud por año, hoy día son 125 millones de dólares. Y tenemos un plan de 30 millones de dólares para 10 años. Si estos números que acabamos de saber, estos episodios, estos 125 episodios de superación de normas, estos cuatro meses de estar sometido a tener la cabeza metida en un espacio, en un cerrado, donde uno está absorbiendo realmente veneno, que no solo es incómodo, produce más muerte, produce más enfermedad, particularmente en niños y adultos mayores. Si esto hubiese ocurrido en Santiago, probablemente todos hubiesen corrido para ponerle financiamiento. Aquí en la región de la Araucanía no ha ocurrido así. Y se le ha dicho a las autoridades desde el 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, hasta hoy día se le ha dicho en forma sistemática a las autoridades que el financiamiento y el ritmo que tiene de aplicación el plan que tenemos hoy día es insuficiente. Bueno, eso es lo que estamos tratando y lo que estamos elaborando en este nuevo plan de contaminación. Y Andrea, perdona que te interrumpa en este tema. El Estado, cuando se elabora el documento de Estado del Medio Ambiente en Chile, que lo presenta la ministra, dice, Temuco no es la ciudad más contaminada sur de Chile. Es Osorno. Es Osorno y dice, y es Rancagua. Y sucede que Rancagua, el material, el origen de la contaminación es radicalmente distinto al origen de la contaminación acá. Entonces nos están midiendo de modo muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí son cinco meses. Es el invierno en donde nosotros tenemos cifras escandalosas. Luis Díaz va a señalarse, él dice, acuña esta frase, que aquí estamos más contaminados o tan contaminados como en Beijing, con los 150, 920 microgramos, ¿cierto?, por metro de material particulado. O sea, veneno puro. O sea, veneno puro. Superaciones. Entonces, ¿qué pasa? También tiene que ver de dónde nace. Rancagua nace de la industria, igual que Santiago, igual que Concepción. Y tú puedes tener medidas que van por paralización de industria. A lo que voy a entregar, a lo que te diré, Temuco es la ciudad más contaminada de Chile. Temuco y Osorno son las ciudades más contaminadas de Chile. Temuco, Osorno, Chillán, todo. Pero estas son las ciudades que más han registrado y demostrado su nivel de contaminación. Sin embargo, aquí, desde la aplicación del plan, y pese a que se le ha dicho de forma reiterada, aquí el costo del plan lo paga la familia. El costo del plan lo paga la familia. ¿Por qué? Porque cuando se establece y se fija que se hace la declaración de zona saturada en 2010, el metro cúbico de leña costaba 14 mil pesos. Hoy día cuesta 35 mil pesos el metro de leña seca. ¿Quién paga ese diferencial? La familia. Vamos a analizar qué medidas pueden venir al nuevo plan de descontaminación. Pero bueno, ya lo decía el diputado Zafirio en Santiago Cuesta, que muchas veces imagina y no entiendan el problema de aire que hay aquí. Y lo adelantaba el concejal Celi, quien acuñó esta frase de la ciudad igual contaminada, igual que Beijing, es precisamente don Luis Díaz, director de la unidad de calidad del aire, que los estudios y la investigación en este tema, Luis, nos imaginamos, ayudarán también a que entiendan mejor en Santiago lo que aquí pasa, ¿no? Bueno, por supuesto. Nosotros como universidades regionales tenemos esa responsabilidad de generar capacidad en la cual pudiésemos definir, ¿cierto? Generar información para la toma de decisiones. Esa generación de información pasa por hacer estudios, estudios de investigación, ¿cierto? Comparación entre resultados entre diferentes ciudades. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo como Universidad Católica de Temuco en el 2006, cuando fundamos la unidad de calidad del aire, en la cual no solamente nuestros estudios han estado orientados a lo que es la caracterización de la contaminación atmosférica, sino que también aportar a los diferentes servicios que toman decisiones a una mejor toma de decisión. Una de las cosas que estamos haciendo en los últimos años, en conjunto con otras instituciones nacionales e internacionales, es ver qué tan tóxico es el material particulado que está en Temuco. Porque obviamente la toxicidad depende del tipo de fuente que aportan a ese contaminante. Y es así como nosotros nos hemos encontrado evidencias importantes respecto a ese nivel de toxicidad de nuestro material particulado, PM2,5. El año 2007 hicimos un estudio, en conjunto con la Universidad de Santiago, en la cual comparamos el nivel de riesgo de corto plazo, es decir, cuando la gente se expone en un día o más días de contaminación atmosférica, y encontramos que ese nivel era más alto que de Santiago. Empezamos a analizar cuáles eran los motivos, y efectivamente cuando uno comienza a ver el detalle de ese material particulado, es que el nuestro es más fino, porque la fuente de contaminación atmosférica, que es la combustión residencial de leña, genera un contaminante mucho más fino, ultrapartículas se le llama, esas partículas que son menor o igual a 0,1 micrón. Entonces, ese material particulado ultrafino es capaz de transportar un montón de tóxicos al sistema respiratorio, y además ese permanece mucho más tiempo suspendido, y por lo tanto uno se expone también más tiempo. Entonces, por un lado, ese material particulado es mucho más fino, y por otro lado, los tipos de tóxicos que generan la contaminación por combustión residencial de leña, también tiene cierta diferencia con, a lo mejor con Santiago, o con otra ciudad que tiene otro tipo de fuente. Uno de esos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la cual también se han medido en Santiago y Temuco, hace algunos años, con algunos investigadores norteamericanos, en la cual esos niveles de contaminación que tiene Temuco son 10 veces mayores a los de Santiago. Entonces, cuando uno hace un estudio epidemiológico de salud, y ve que los riesgos son mucho mayores a los de Santiago, es por eso, es más fino, por lo tanto mayor exposición, y también es más tóxico. Entonces, los estudios que se deben hacer en Temuco, es no solamente analizar los efectos de corto plazo, de lo que puede generar un episodio a lo mejor, sino que los efectos de largo plazo, y esos efectos de largo plazo tienen que ver con la toxicidad. ¿Cuántos años llevamos contaminados en Temuco? Probablemente sobre 15 años. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que lleva más de 15, más de 20, más de 30 años en Temuco, qué va a pasar con su salud? ¿Qué enfermedad va a desarrollar? A esos temas también tenemos que apuntar. ¿Qué pasa en el mediano y largo plazo? Y por lo tanto, los planes de contaminación tienen que contemplar medidas de largo plazo. Bueno, para quienes nos están viendo en la casa con esta primera parte del programa, ha quedado claro entonces que finalmente estamos llevando adelante, muchos lo han oído, este plan de descontaminación ambiental, que ha sido propio de un diagnóstico que se hizo y una declaración de zona saturada de las comunas de Temuco y Padre de las Casas de material particulado 10. Ya vamos en el segundo bloque a ver entonces cuáles son las medidas que pueden venir en un diseño de un nuevo plan para material particulado 2,5. Pero lo que hoy tenemos, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha logrado? Se ha dicho, por ejemplo, que se han llevado adelante desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Medio Ambiente, las medidas que ahí estaban plasmadas en este plan de descontaminación, ¿han sido suficientes? ¿Han sido insuficientes? ¿Estuvo mal diseñado ese plan? Yo creo que sí estuvo mal diseñado y el concejal Celi ya planteaba algo. Se pensó en pequeñito para resolver un gran problema. Se pensó en un plan como más bien para generar la impresión de que el Estado estaba preocupado del tema que en un plan que efectivamente abordara la temática de la contaminación en Temuco. De hecho, la ausencia suficiente de recursos es dramática. Y yo quiero hacer una sola comparación. Nosotros aprobamos en el Congreso, con mi voto en contra, el año pasado, en la ley de presupuestos, 10, perdón, 6 mil millones de dólares solo para que el Estado financie el déficit que tiene el funcionamiento del Transantiago. Ahí hay una ley espejo, 6 mil millones de dólares a razón de 600 millones anuales durante 10 años. Hay lo que se denomina una ley espejo que permite que un aporte similar se distribuya en el resto de las regiones del país para abordar la temática del transporte público. Y ustedes ven que el transporte público tampoco ha mejorado con esas medidas. ¿Por qué digo esto? Porque los 30 millones de dólares que contempló y contempla el plan de descontaminación ambiental en Temuco es absolutamente insuficiente. ¿Para 10 años? Si tenemos, para 10 años. Si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a aventurar una cifra, pero puede ser 10 mil más, 10 mil menos, 70 mil, 80 mil fuentes fijas contaminando diariamente que son las estufas y las cocinas, las cocinas a leña, la verdad es que si vamos cambiando a razón de 2 mil, 3 mil al año, saque la cuenta cuántos años necesitamos para cambiar la última y cuando cambiemos seguramente, cuando vayamos en el segundo o tercer año ya vamos a tener que empezar a renovar las anteriores porque van a estar con una tecnología absolutamente fuera de norma. Entonces, si no hay la inyección de recursos suficientes que yo espero que en el debate de la ley araucanía se incorporen como un elemento esencial para financiar un buen plan de descontaminación por una parte pero además un plan de descontaminación que cuente con los recursos suficientes es decir, aquí vamos a enfrentar una situación de toxicidad ambiental que va a generar muchísimos más de los problemas de salud que hoy día hemos estado enfrentando durante prácticamente una década y media. A ver, tengo la impresión que hay acuerdo en que hubo un error en el diseño de ese plan de descontaminación si la gente que está en su casa se pregunta por responsables ¿dónde están los responsables? Hubo problemas... No es error. Si eso es lo dramático. Lo dramático es que no hay un error. Simplemente no hubo voluntad política en su minuto para asumir en serio este tema. No se equivocaron. No quisieron hacer esa cosa. Siempre supieron que no era suficiente y... Pero evidente, evidente. si las investigaciones no han hecho responsabilidades. Pero todos los gobiernos de aquí a 15 años hace atrás. Yo... Sergio, en su momento cuando estaba la CONAMA previa con su dirección yo fui muy crítico desde el principio. Yo siendo un hombre de concertación estando en la CONAMA estando con su institucionalidad yo fui siempre crítico lo cual me valió tú sabes que cuando pasa eso la gente lo critica y dice que uno es desleal, etc. no hay un tema de deslealtad. ¿Eso fue después que usted fue intendente? Sí, después que fue intendente porque cuando yo fui intendente fue cuando declaramos zona saturada con el voto favorable de la entonces... ¿Eso fue el gobierno del presidente Lago? Del presidente Lago. E inmediatamente termina el gobierno del presidente Lago y comienza la elaboración del plan de descontaminación. ¿Eso el gobierno de la presidenta Bachelet? El gobierno de la presidenta Bachelet. Yo, en lo personal para ser súper claro creo que la CONAMA regional la CONAMA regional así con nombre y apellido y en forma responsable tuvo gran responsabilidad porque minimizó y quiso ahorrarle a Teatinos ¿cierto? Quiso ahorrarle a Teatinos donde está el Ministerio de Hacienda quiso ahorrarle plata y trasladarle el costo del plan a la familia. Yo en esa cuestión no me equivoco porque siempre lo he señalado y hoy día cuando asume el gobierno del presidente Miñera no hubo cambio en esa línea. No hubo cambio en esa línea porque también siguió la misma línea de ahorro respecto a este tema. Y cuando sale el informe del Estado del Medio Ambiente en Chile se fortalece el alineamiento es decir en realidad Teatinosco no es tan importante. Ahora ¿qué logros hay? Porque la Andrea me mira con cara así. Sí, no, lo que pasa es que ahí vamos a apuntar una cosa para los dueños. Pero si tú me preguntas ¿qué logros hay? Una vez tener un plan es un logro. Será malo pero es un logro. O sea, el hecho de tener un plan en sí mismo ya lo encuentras como un logro como región. Que el plan sea malo en sí, en su contenido es un elemento relevante pero es un elemento importante. Segundo, tenemos hoy día normas respecto, por ejemplo, normas funcionalmente respecto a calfactores y la entrada en vigencia hace un año atrás en el primero de enero del 2012 de la norma para el material particular 2,5 establece también un antes y un después. Establece un punto. Yo creo y lo digo y lo voy a repetir que la declaración de zona saturada para EPM 2,5 es tardía porque perdimos un año en la práctica y la velocidad de instalación antes y ahora en la región ha sido excesivamente baja. Yo hubiera declarado antes zona saturada para EPM 2,5 pero existían las mediciones en 3 años. Tú sabes, Ricardo, que necesitan 3 años pero ahí quiero señalar una cosa que hay que ser justicia. Yo me alegro cuando la gente tiene la capacidad de hacer un mega culpa y reconocer los propios errores. Yo también puedo reconocer mis errores. Yo fui parte del proceso cuando y me tocó ver toda esta parte de la mala calidad de aire también cuando mirábamos de afuera el edificio de la intendencia y veíamos los palos que estaban todos mojados así que me alegra mucho estar viendo la nueva intendencia con un nuevo sistema de calefacción creo que la calidad comienza por casa. Pero se necesitó un terremoto pero de todas maneras se hizo y de repente las cosas se necesita un terremoto se necesitan otras cosas para poder hacer las cosas bien y creo que acá cuando se elaboró el plan de descontaminación punto uno se requirió mucho tiempo y concuerdo con Ricardo y concuerdo con el diputado que las cosas se hicieron mal no es que faltara voluntad política yo creo que nadie quiere hacer las cosas mal sino que no dio para hacerlas de otra manera no dio para hacerlas mejor se hizo lo mejor que se pudo con lo que había se minimizó se minimizó o a lo mejor no hubo capacidad para hacerlo mejor pero ahí en el tema de que seguimos con lo mismo con el gobierno del presidente Piñera tú sabes Ricardo que el plan de descontaminación se revisa al quinto año y yo aquí no estoy justificando nada el diputado Zafirio nos denunció ante la Contraloría porque dijo que lo habíamos hecho mal y yo asumí entregué todos mis datos y la Contraloría dio una respuesta dijo ustedes hicieron lo que había que hacer pero no nos quedamos conformes con eso perdón ese es uno de los grandes argumentos cuando René Zafirio le pide con la Contraloría que evalúe el plan y la Contraloría dice se ha cumplido con todo se ha cumplido con todo y yo asumo que se cumplió todo asumo eso pero no me puedo quedar tranquila con eso pero los resultados dicen que está tomado pero si con eso tengo 125 días de superación quiere decir que el plan es malo esa es la pregunta y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho el plan no es bueno el plan es insuficiente y no tiene financiamiento y aquí quiero destacar una cosa el gobierno regional a pesar de que el plan no tiene financiamiento para un año puso 5 millones de dólares anexo que lo aprobó el Consejo Regional y aquí quiero agradecer a los 14 consejeros regionales de quienes fui colega en su momento que pusieron recursos del gobierno regional para aislación térmica para los programas de recambio porque también hay un tema que ustedes señalaron que es un tema de voluntad política y ahí hay un tema transversal no es solo un tema de capacidad sino que también es un tema de voluntad y no ha existido voluntad tampoco no solo quedarse con lo que está establecido en un plan que nosotros vemos que abiertamente es insuficiente y por qué no nos quedamos con decir bueno este plan es insuficiente y está así porque nos concentramos en lo que es la norma de 2,5 y en qué te quiero corregir la norma de 2,5 necesita los datos de tres años y apenas los tuvimos los mandamos y la fecha de la declaratoria y la toma de razón de la Contraloría te la voy a pasar Andrea está medido desde el 2005 los de 2,5 no están de acuerdo a lo que se requiere te los vamos a enviar y apenas se tuvo los datos necesarios perdón diputado se entregaron y se declaró y ahora partimos también con el nuevo plan de descontaminación que esperamos entregarlo en marzo del próximo año lo vamos a abordar el segundo bloque si me permite seré mi diputado yo le quiero consultar a Luis cómo se ve desde la academia los avances o los logros o las acciones que se han cumplido según Contraloría respecto a este plan que existe hoy que es el de MP10 bueno es muy buena pregunta porque precisamente la academia fue la que ayudó a analizar digamos las propuestas las medidas que en el año 2004 se plantearon para el plan de descontaminación en particular lo hizo la Universidad de Santiago y no solamente se definieron esas cuatro medidas estructurales sino que en ese estudio se plantearon alrededor de 18 medidas que son complementarias y que esas medidas obviamente no han tenido a lo mejor apoyo político o económico voluntad política pero también son complementarias y son importantes hoy volviendo a la pregunta que tú planteabas Sergio es cómo vemos la academia al futuro cuáles son las medidas más importantes y aquí las medidas más importantes no solamente tienen que atacar a la principal fuente de contaminación que todos sabemos que es la combustión residencial de leña pero no descubrimos otras fuentes porque son aportes importantes de material particular fino como son las fuentes móviles hoy el parque de tumultí que tenemos en Temuco ha crecido en forma exponencial ¿es significativo porcentualmente el de las fuentes móviles 8% por año? nosotros hemos hecho algunos análisis con nuestros equipos de medición en el más fino y hoy en unas campañas que hicimos el año pasado el aporte de las fuentes vehiculares aporta un 12% al más fino pero eso fue una campaña de 75 días que representa solamente lo que ocurrió en ese periodo obviamente en un inventario de emisiones es un inventario anual y eso habría que revisar pero no podemos desconocer de que el parque automotriz en Temuco ha crecido en forma exponencial muy grande ¿se puede vincular también con el mapa de ruido que como ministerio empezamos ya se licitó se empiezan las licitaciones ahora lo anunció la ministra el día de ayer el mapa de ruido solamente está para Santiago y se empieza a elaborar para las ciudades de Valdivia Coquimbo, La Serena y Temuco, Padre, Las Casas ¿ahí sí tiene gran incidencia de los vehículos? efectivamente ahí sí tiene gran incidencia porque la mayor cantidad de denuncias aparte de lo que es calidad de aire el 41% de denuncias que tiene la superintendencia de medioambiente es por ruido así que no solamente vamos a contarnos con un mapa de ruido en Santiago sino que también en las regiones porque en las... y en estas medidas un poco yéndonos hacia el área de la combustión asistencial de leña hoy el principal fuente de combustión es la leña ¿cierto? pero nosotros tenemos que emigrar hacia un combustible que a lo mejor también puede ser biomasa producto de la leña pero mucho más homogéneo que sea más fácil de controlar como el chips como el pellet obviamente a lo mejor hoy el mercado del chip sigue siendo complejo para una familia que a lo mejor no tiene para comprar un artefacto pero bueno pongamos la primera piedra eso es lo que se está haciendo ¿no es cierto? en algunos recambios por lo tanto ese tipo de alternativas o de medidas hay que implementarlas y tiene que tener obviamente un presupuesto importante detrás diputado Zafiro me tengo una comercial pero le quedé dando la palabra le pido lo más breve es que solo a partir de un tema que abordó la Ceremi cuando habló de aislación térmica yo creo que ese es un tema respecto del cual hay que tener particular cuidado yo tengo en mi poder un estudio realizado por la Universidad de la Frontera en conjunto con una ONG Consumidores del Sur que dan cuenta de la mala calidad del trabajo que se está realizando en materia de aislación térmica el Estado está invirtiendo grandes cantidades de dinero para mejorar las condiciones de aislación térmica en la vivienda sin embargo los análisis científicos que ha hecho la Universidad de la Frontera con equipo muy sofisticado demuestran que el que está fallando es el maestro que pone el aislante ¿eso es con recursos serbios o privados? privados que venden en casa aisladas técnicamente son recursos serbios son recursos fiscales si me permita la Seremi son recursos públicos aplicados a través de un subsidio especial por el Ministerio de la Vivienda a través del serbio entonces ahí tenemos que poner particular cuidado porque después es muy fácil decir hemos aislado 10.000, 20.000, 30.000 viviendas y de nuevo vamos a ver ha hecho el trabajo mal por falta de fiscalización porque falló el trabajador que no estaba lo suficientemente capacitado para instalar los materiales de aislación de tal forma que produjeran el efecto que se buscaba cuando se corregó el subsidio y lo último es que yo no denuncié disculpa pero yo no denuncié al gobierno por la implementación del plan de descontaminación ambiental lo que yo hice es fiscalizar el cumplimiento y lo que se dijo por la prensa por parte de las autoridades ambientales de la región y por el propio intendente era que había salido cero falta y eso no es así el informe es largo es extenso y contiene expresiones que más vale la pena analizarlo en profundidad porque hay que leerlo en su integridad y no solo las partes que convienen a la autoridad que está a cargo en el momento lo que pasa es que aquí dice claro yo lo tengo y dice se ha dirigido a requerimiento del diputado señor René Zafirio Espirosa denunciando irregularidad en el cumplimiento del plan de contaminación ese es un oficio de fiscalización en el ejercicio de mi facultad de fiscalizadora que se ejerce a través de la Cámara de Diputados no es una denuncia hay un error en el concepto entonces se equivocó la contraloría se equivoca todos los días hay que pasar la cuenta entonces a la contraloría nos tenemos que ir a la pausa estamos atrasados nos separamos por un instante al regreso vamos a comenzar a abordar los efectos de esta declaración de zona saturada de contaminación de material particulado 2,5 y vamos a estar conociendo también cuán informados estamos de esta diferenciación de MP10-2,5 lo sabe la gente fuimos a la calle y se lo preguntamos y eso lo vamos a estar revisando luego de la pausa vuelve Pulso Regional no se vayan bien ya estamos de regreso de la pausa en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión hoy hablando de la calidad de nuestro aire sobre todo en Temuco y Padre de las Casas que recientemente ha sido declarada zona saturada de contaminación por material fino ustedes recuerden que pueden estar haciendo llegar sus opiniones participando a través de Twitter con el hashtag Pulso Regional así pueden estar escribiendo y comentando allí la participación de cada uno de nuestros panelistas o sus opiniones respecto a este tema ya adelantábamos que uno de los hechos que ha marcado esta semana es precisamente la declaración de zona saturada de contaminación por material particulado 2,5 un decreto que ya había sido firmado por el presidente de la República Sebastián Piñera pero que faltaba la toma de razón de contraloría cuestión que ya se concretó y eso es lo que ha hecho entonces noticia durante esta semana nosotros fuimos a la calle y le preguntamos le cuento a ustedes y también a nuestros invitados que le preguntamos a la gente si saben exactamente la diferenciación que es esto de material MPD SM 2,5 vamos a ver lo que nos dijeron a limpiar el aire a la contaminación a la contaminación debido a la leña a la leña húmeda mojada que la ciudadanía usa en este momento estamos mejor o peores que antes no veo hay sectores que es peor que es muy malo donde vivo yo por lo menos en la Villa Parque Estadio es imposible en la noche salir porque te lloran los ojos y todo eso no ha mejorado nada así que yo creo que estamos igual ni idea cero la contaminación del ruido el material particulado 2,5 corresponde a las partículas en suspensión en el aire por supuesto alguna enfermedad respiratoria con contaminación pero no sé exactamente a qué se refiere es la emisión de los autos de los motores diésel es que acá el problema no es tanto los motores como las chimeneas obviamente eso tiene que ver con la calidad del aire pero yo creo que la solución pasa por otro aspecto para nosotros como ciudadanos subvencionar el combustible porque con eso matamos todo bien pues subvencionar el combustible algunos decían que tenía que ver con norma de ruido otro con el material particulado de los motores diésel bueno vamos a esclarecer este tema entonces entre el MP10 y M2,5 lo vamos a hacer con el académico aunque le vamos a pedir que lo haga lo menos académico posible para que lo entienda todo el mundo en la casa don Luis Díaz bueno el material particulado es 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 un contaminante cierto que emiten un montón de fuentes y en particular que sea 10 son aquellas partículas menores o iguales a 10 micrones es la medida de la partícula pero no es una sola partícula sino que son todas aquellas partículas que son menores o iguales a 10 micrones en diámetro aerodinámico es decir se comportan todas iguales desde el punto de vista aerodinámico y la partícula PM2,5 son aquellas partículas menores o iguales a 2,5 micrómetros y al ser más pequeña mayor daño a la salud obviamente entran más profundamente al sistema respiratorio entonces son más dañinos y permanecen más tiempo en suspensión bueno lo decíamos se ha declarado zona saturada de contaminación las comunas de Temuco y Padre de las Casas por este entonces material fino el material particulado 2,5 ya lo adelantaba el concejal Célix que a él le parecía una medida tardía ¿a qué se refería con eso concejal? que perdimos un año porque esto comienza a funcionar digamos la norma comienza el 1 de enero lo decía la Ceremi vamos a tener plan en marzo del 2014 vamos a tener 2012 y 2013 con cifras altas entonces estamos perdiendo tiempo años ahora yo quiero ser súper claro esto no es una cosa personal contra Andrea es un tema que yo creo que ha faltado conciencia de nosotros como región como ciudad de hacer valer en Santiago particularmente de que este es un tema muy importante muy relevante que el financiamiento que tiene inadecuado y el señor lo decía lo decía que mientras no se haga un subsidio mientras a la gente no se le pague no se le entregue alguna forma de que porque el tema no es la leña el problema es la leña húmeda el problema no es la leña es la leña húmeda el problema la leña seca no es problema el uso de bidomasa lo decía Luis Díaz ¿cierto? tampoco son alternativas potentes importantes significativas pero el costo de eso lo paga la gente muy bien lo paga la familia consejal me quiero quedar con el tema que usted dice entonces se perdió un año ¿se pudo haber decretado antes Seremi esta zona saturada de control de la ciudad? no yo quiero ser súper clara para poder decretar una zona saturada el requisito está siendo medido desde el 2005 no quiero ser clara los datos válidos de estaciones que tengan representatividad se requieren de tres años y las estaciones con representatividad poblacional los datos de tres años los tuvimos recién cuando enviamos datos antes no teníamos datos válidos para enviar por lo tanto no se podían haber enviado no teníamos datos válidos de antes así que no se podía haber declarado antes ¿por qué se medía solo MP10 y no M2,5? porque no había norma chilena de 2,5 la norma chilena de 2,5 fue recién entonces no había obligatoriedad de medir 2,5 se medía pero no era continuo ese era el problema que habían datos aislados y no eran continuos entonces no tenían valor para poder solicitar zona saturada entonces necesitamos datos que sean válidos que sean cuantificables desgraciadamente todos sabemos que el problema existía pero para poder hacer una declaratoria de zona hay que cumplir con un trámite que es exigible y no es solo un tema de voluntad es un tema que tengo que certificar si fuera por mí lo habría claro es un tema de metodología entonces me exigían una cantidad de datos que estuvieran valorados que estuvieran cuantificados y desgraciadamente era así yo puedo estar de acuerdo contigo que había datos antes pero esos datos no eran válidos diputado aprovechar el tiempo para centrar en formular algunas propuestas específicas que son los temas que se han estado discutiendo la gente que nos está viendo está pensando bueno pero déjense de tonteras que vamos a hacer más adelante y yo quisiera proponer algo concreto primero no podemos prescindir del uso de la leña como combustible así porque efectivamente vamos a generar un problema mucho más dramático que el que tenemos creo que sí tenemos que trabajar con un plan de descontaminación que contemple recursos para producción de leña seca financiamiento apoyo me refiero a apoyo financiero para los productores de leña seca para la comercialización de leña seca para el cambio masivo de estufas y para la capacitación en el uso de la leña y de las estufas porque aquí esta es una mesa que tiene tres patas está el combustible está el equipo y está el consumidor si falla cualquiera de estos tres el esfuerzo que se haga para descontaminar no va a tener ningún resultado si tenemos mala leña y un buen equipo no funciona si tenemos buena leña y un mal equipo tampoco funciona si tenemos buena leña buen equipo pero un consumidor que no sabe usarlo ni el equipo ni la leña también va a fracasar el programa en consecuencia se requiere también un esfuerzo de capacitación acerca de cómo usar estos nuevos equipos respecto de la prohibición en determinados sectores para el uso de la leña yo estoy de acuerdo siempre que siempre que la prohibición no se haga por razones de carácter territorial porque en una misma manzana y en una misma cuadra puede haber una familia en que viven él y ella ambos jubilados viviendo de una pensión y a los 20 metros o 50 metros hay un pequeño industrial que puede ser transformado en un consumidor de gas natural líquido u otro combustible eso significa que la discriminación tiene que hacerse en razón de los ingresos del grupo familiar y no de la zona territorial que habita porque esta es una ciudad que está afortunadamente interrelacionada territorialmente desde el punto de vista de los ingresos pero además creo que hay un factor fundamental al cual incale el diente en el cual hemos estado trabajando hablé con el entonces ministro de energía don Lorenz Gorbon asumió compromisos que no se cumplieron ENAP es una empresa del estado el ministro de energía es el presidente del directorio de ENAP Quintero recibe GN gas natural líquido desde Asia ese gas natural líquido ya está distribuyéndose a través de los gasoductos a Bio Bio en la ciudad en la localidad de Pemuco al sur de Chillana nosotros podemos hoy día con un precio de 10 dólares el millón de BTU de GNL podemos lograr que las distribuidoras locales de gas puedan vender a un valor razonable incluso muy cercano al que se paga en Punta Arenas el año pasado eran 20 dólares estoy hablando en cifras redondas el millón de BTU de gas natural líquido hoy día son 10 y son 10 porque claro estaban los contratos que amarraban los precios y eso concluyó el 2012 este año podemos hacer un avance se está negociando entiendo que ese es un proceso que está en marcha en consecuencia mejoramiento del uso de la leña de la calidad de la leña de la calidad de las estufas del uso de la leña y diversificación de las matías energéticas creo que son cuatro elementos esenciales para poder avanzar yo quisiera agregar también lo que comentó inicialmente el diputado esta mano de obra que a lo mejor el maestro se equivocó no lo quiso hacer o estaba mal capacitado y ahí tiene un problema grave en la región que tiene que ver con capital humano que sea capaz de poder resolver este problema y por lo tanto ahí las universidades todas las universidades regionales pueden hacer un aporte importante en cómo mejorar la capacidad ¿cierto? del capital humano de la región para enfrentar los temas de la elección térmica construir mejores artefactos ¿cierto? capacitar a la gente hay un montón de elementos hay un gran desafío y es una de las cosas que estamos viendo y yo creo que en eso concuerdo plenamente con lo que ha señalado el diputado uno no saca nada con ir mirando para atrás hay que ir aprendiendo de los errores que se van haciendo y creo que hoy el plan de 2,5 el nuevo plan que tenemos que elaborar es un gran desafío y es una gran oportunidad que tenemos como región de la Araucanía y también como sur y así lo hemos visto desde el ministerio es la oportunidad para poder ir trabajando un plan con la ciudadanía nosotros ya partimos con una participación ciudadana anticipada nos hemos juntado con la cámara de la construcción con las juntas de vecinos porque creemos que la gente no merece un plan de descontaminación que se haga en una oficina merece un plan de descontaminación que se haga con la gente Andrea yo comparto 100% lo que tú estás señalando y aquí lo decía René el diputado Zafirio este es un tema muy técnico y tiene mucho tecnicismo pero a la gente le importan las medidas concretas y me parece muy bien bueno yo también estuve en parte de lo que es el elemento de participación ciudadana además como se hace también te entregaban tu oportunidad algunas propuestas algunas medidas yo quisiera un poco ratificar lo que dice René respecto a ciertas medidas uno el tema de la industria de la leña desde su origen hasta la comercialización y el uso en su casa pero yo a eso le agregaría un tema nosotros estuvimos trabajando en una mesa durante el verano cuando hacía calor y no estábamos todavía estuvimos trabajando desde la concejalía en la mesa de innovación por el medio ambiente estuvo también invitábamos y estuvo participando Luis con nosotros el tema de la biomasa yo creo que el uso del pellet es un tema clave y de mucha fuerza de mucho interés aquí en nuestra región y cuando digo pellet además por eso digo fortalecimiento en la industria de la leña y biomasa yo creo que tenemos que hablar en general de biomasa yo creo que hay que hablar de biomasa y allí incluir en el tema de los calefactores también obviamente la misma línea la velocidad que llevamos hoy día y el número de calefactores no va a alcanzar para 70 mil estamos absolutamente de acuerdo tenemos 90 mil estufas con 12 mil y que están en diálogo no vamos a terminar nunca no va a alcanzar y segundo elemento allí hay que incluir los calefactores hay una muy buena industria de calefactores a peli aquí en Temuco en este momento han ido bajando sus precios de 4 millones estamos hablando de un millón hoy día y allí en el tema yo te lo comentaba el otro día cuando se haga este PDA debe contemplarse además subsidiar el recambio para calefactores a pellet ¿quién lo va a comprar? la clase media usted hizo un muy buen estudio que sale el otro día en el diario austral que me parece muy interesante los costos promedios de gasto de bolsillo en lo que es el combustible y fíjate la leña pelea bastante cerca con el pellet además hay elementos que uno no considera cuando uno se tiene que levantar hacer la astilla la comodidad claro toda la comodidad o sea lo que te quiero decir el pellet claramente es una muy buena alternativa que transita entre la leña y el gas que es muy caro o la electricidad hay una muy buena alternativa para la clase media pero allí yo creo el tema de la industria que se está instalando aquí hay que apoyarlo y agrego la industria de estufas tradicionales de Temuco también porque ellos no van a poder ellos no van a poder porque incorporar tecnología incorporar nuevos tipos de calefactores no van a poder entonces aquí el tema de línea financiamiento aquí yo creo que hay que poner pero sabes que sí pueden porque el programa de recambio de calefactores los 1870 que estamos cambiando ahora ahora es una tecnología que se desarrolló acá en la región de un empresario de acá que se asoció con SAME entonces sí se puede y hay aportes también Andrea perdona para dejarte un tema que no se ha mencionado se ha mencionado pero no así como de medidas central el tema del aislamiento térmico ¿qué descubrimos en nuestras conversaciones también con dirigentes en esta mesa de innovación que tuvimos desde la concejalía que llevamos adelante el tema de la regularización de vivienda hay mucha vivienda que no está regularizada no puede postular a subsidios de mejoramiento por lo tanto entonces quedan fuera al alcance de medidas tan básicas como el aislamiento térmico tan básica y esencial y esencial exacto el tema de ampliar la ley del mono el tema clave porque lo habíamos conversado con René y el otro tema que está allí que me parece una cuestión también lo conversamos con el otro cambiar el estándar con el estándar actual que tenemos para Temuco respecto a lo que es aislamiento térmico no vamos a poder es insuficiente hay que aumentar el estándar hay que hacerlo más exigente o si no no va a poder Luis hay un tema que es relevante y que tiene que ver con el tipo de tecnología que tenemos en calefacción en Temuco especialmente en leña que es la más típica en la estufa Temuco la combustión lenta y fíjense que en la combustión lenta cuando uno enciende la estufa el proceso de ignición esa es la etapa donde se genera más del 80% del total de las emisiones y eso siempre ocurre después de las 7 cuando la gente llega a la casa la casa está fría el artefacto está frío algunas veces la leña está húmeda y por lo tanto en ese proceso que a lo mejor dura 15 minutos es donde se genera el 80% del total de las emisiones y resulta que los episodios son después de las 10 de la noche me pregunto ¿qué vamos a hacer como ciudad el 2015 cuando aquí en Temuco va a ocurrir el mega evento que se llama Copa América Chile 2015 en pleno invierno la cual va a ser en junio julio después de las 7 de la tarde ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a suspender perdón ¿vamos a suspender o vamos a prohibir la calefacción al sector del parque estadio? ahí tengo que tener medidas de corto plazo a propósito es una anécdota que creo que refleja muy bien lo que puede ocurrir con el fútbol yo recuerdo que durante una temporada del teatro municipal había una ópera la ópera produce un nivel de esfuerzo en los cantantes en los solistas fundamentalmente en las sopranos en los tenores muy alto se hizo la presentación teatro lleno una ópera hermosa yo generalmente iba detrás de a los camarines a felicitarlos agradecerles en fin es toda una fiesta que hay que el público no ve después que se presenta la ópera y veo a uno de los solistas gritando contra la pared solo diciendo yo a esta ciudad no vengo a cantar nunca más y la verdad es que yo como alcalde de Temuco me sentí bastante ofendido y yo dije ¿qué se cree? lo hemos tratado bien lo hemos cuidado y me acerqué a conversar con él y le pregunto ¿qué pasa? pero es que aquí no se puede cantar yo ya no puedo ni siquiera hablar porque no puedo respirar con el humo que ha entrado al teatro durante el desarrollo de la ópera que serán tres horas y esto significa que yo simplemente nunca más vuelvo a poner en riesgo todo mi capital que está en mi garaganta producto de la contaminación en Temuco me imagino lo que ocurrirá con los futbolistas yo no soy experto en fútbol pero me imagino lo que y con todos los deportes en general nosotros no lo notamos pero claro quienes estaban ahí en el teatro de visita notaron que el humo entraba bueno ya parece que le parece casi normal Seremi ¿hay plazos para el diseño de este plan de descontaminación 2,5? ¿hay propuestas también que ya estén más o menos concretas? para adelante el proyecto 4 meses pero antes de mencionar esto quiero una mención muy pequeña que adelante lo dijo Ricardo y quiero corregir algo que en general todos caemos en el mismo error planteamos siempre que el problema es solo el uso de leña húmeda y no es solamente eso el problema que lo veíamos con Luis Díaz la otra vez es el mal uso de las estufas y también es como usamos mal las estufas si nosotros vemos y hacemos una correlación entre los días de superación de normas y la baja de precios de las estufas de combustión lenta de estas estufas Temuco vemos que van de la mano empezó a bajar el precio y aumentó la venta de las estufas de combustión lenta y empezaron a subir los días de superación de normas entonces también tenemos un tema de la tecnología de los artefactos y del mal uso de los mismos que va muy de la mano pero en relación a lo que me preguntabas tú si nosotros ya empezamos a elaborar un nuevo plan de descontaminación lo señalaba antes y aquí quiero hacer una invitación nuevamente a Ricardo yo sé que lo va a hacer siempre hemos podido contar contigo y espero que ahora si nos vayas a dejar te hemos estado esperando ya dos veces con las propuestas espero que las vayas a dejar ahora el resultado de los trabajos ahí te dan algunas que te voy a dejar no si hay algunas que ya está que nosotros las tenemos incluidas y esperamos también poder contar con las propuestas de ustedes nosotros estamos trabajando en las áreas que señalaba el diputado que estaban incluidas también en el 2,5 en el PM2,5 o sea en el PM10 pero a eso hay que agregarle más cosas así que también diputado una invitación a que nos podamos sentar a trabajar juntos en este nuevo plan de descontaminación en donde tenemos que trabajar en líneas de combustible en generación no solo de biomasa pellets sino de que también ver cómo vamos generando incentivos a otras líneas de combustible cómo vamos utilizando también combustibles no tradicionales generación de pirólisis y de otro tipo de elementos como utilizamos la basura en generación energética igual cómo vamos solucionando otro tipo de problemas cómo mejoramos la tecnología los artefactos son distintas líneas y son distintas propuestas que tenemos medidas que estamos evaluando y que están sujetas al escrutinio de todas las personas a que todo el mundo aquí opine la estamos poniendo a la evaluación de la ciudadanía a que todos opinen que todas las personas de todos los sectores estamos llegando a todos los sectores que todo el mundo las revise las conozca opine todas las que se les ocurra las podemos incluir las podemos también evaluar desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para ver cuáles son las que vamos a incluir tenemos también la legislación térmica tanto en viviendas nuevas como en viviendas existentes las voy a mencionar así a nivel general y todo lo que es gestión de episodios críticos que es lo que usted señalaba que tiene que ver con las restricciones y también con la generación de incentivos porque aquí no es solo restringir sino que también es generar incentivos incentivos que no existían en el plan actual no existen incentivos y tampoco restricciones nosotros queremos planes que sean que sean ágiles que sean eficaces que sean eficientes y que tenemos que hacer entre todos así que Andrea yo te pedí una cosa que ustedes le dijeran a la gente todos le digamos pero ustedes como ministerio con la autoridad que le confiere eso que ahora cuando va a comprar calefactores se preocupe porque la norma de calefactores de emisión va a comenzar en octubre entonces que no vaya a comprar cualquier calefactor efectivamente que vaya a comprar calefactor que cumpla la norma porque si no va a perder plata lo estamos diciendo porque una de las medidas estuvimos precisamente preocupados con el mismo tema una de las medidas propuestas en gestión de episodios críticos va a ser que lo mismo que pasó con los autos catalíticos y no catalíticos yo también lo dice Renéa perdón usted ha propuesto una medida que a mí me parece potente e interesante la restricción sectorial yo creo que tiene que ser sectores residenciales que habría que definirlos muy bien aquí está el mapa es que ese mapa es muy amplio pero yo creo que hay que acotarlo hay que focalizarlo más porque hay que producir la atención porque hay gente que sí puede de su bolsillo contaminar menos y no está haciendo el esfuerzo para descontaminar ahí está cómo afinamos el tema y cómo efectivamente vamos generando incentivos acá estamos acostumbrados siempre a ver el tema de los subsidios y creo que los subsidios siempre los vamos a aplicar pero no estamos acostumbrados a ver incentivos aplicados desde el punto de vista ambiental pero no tenemos ningún problema en poder generar instrumentos que vayan de la mano como tú señalabas desde el punto de vista tributario desde el punto de vista de la clase media una vivienda en el sector de Javiera Carrera que cuesta más de 650 UF no pertenece a gente que sea millonaria es gente que también necesita es gente que también necesita un incentivo y una ayuda y es lo que estamos haciendo hoy día y eso no estaba contemplado entonces necesitamos entre todos mejorar lo que estamos diseñando ese piloto es absolutamente perfectible y tenemos que partir con algo y es lo que estamos diseñando la invitación del Ministerio de Medio Ambiente es precisamente para que este nuevo plan lo hagamos entre todos y con eso partimos nos toca con ustedes Luis ahora luego con la universidad nos toca ahora en mayo y cualquiera que quiera que nosotros vayamos con el Ministerio de Medio Ambiente a su organización a juntarnos vamos para allá hemos ido a las juntas de vecinos estamos en cada uno de los sectores con cada una de las agrupaciones a conversar de estos temas porque creemos que la forma de hacer un plan de descontaminación que realmente la gente lo sienta y lo quiera poner en práctica es que lo hagamos entre todos porque la contaminación nace de nuestras casas sin duda es importante la participación ciudadana para que todos nos sintamos parte que somos los responsables en definitiva y ahí a lo mejor esclarecer un concepto que mucho se habla de descontaminar yo creo que no tenemos que descontaminar porque hay una lluvia y afortunadamente nos limpia el aire o cuando tenemos ventilación lo que tenemos es que no contaminar y ahí la participación ciudadana es clave ¿no Luis? Sí, yo quería agregar que en estos temas en los cuales las universidades tienen la obligación de aportar nosotros en particular en la Universidad Católica de Temuco el año pasado fundamos el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental en la cual uno de los compromisos de ese centro financiado por Corfo un proyecto INNOVA tiene el compromiso de construir un laboratorio de certificación de artefactos para poder hacer frente y ayudar a la norma que va a entrar en vigencia el primero de octubre nosotros en esa etapa estamos estamos implementando laboratorios son tres áreas que hay que certificar que es el área obviamente de la emisión de la eficiencia energética y del tema de seguridad por el uso del calefactor entonces esa es nuestra apuesta ese centro le hemos llamado cerca cuando uno dice Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental es cerca porque queremos estar más cerca y apoyando al plan de descontaminación no solamente en los temas de contaminación atmosférica sino que en energías renovables biomasa pellets biomasa forestal biocombustibles líquidos ahí tenemos un proyecto interesante en la cual se está patentando en biocombustibles líquidos etanol a partir de biomasa forestal y biodiesel ese que también en el futuro va a ser parte de la materia energética para calefacción para las fuentes móviles etc. y diversificando la misma cuando me ponen la música es porque ya estoy atrasado y porque tengo que despedir el programa si no nos vamos a saltar la tradición que tenemos en el Pulso Regional tienen un minuto pero digamos 45 segundos cada uno de los invitados para concluir y ocupar su tiempo final para la conclusión del tema que hoy hemos abordado en el Pulso Regional comenzamos con el concejal de Temuco don Ricardo Céis bueno yo creo que aquí finalmente todos vemos que estamos más de acuerdo que en desacuerdo después de todo este tiempo yo creo que hay una tremenda tarea que tenemos que hacerla entre todos y yo me alegro que estemos generando condiciones de facilitar las cosas pero un tema central tenemos que hacernos sentir y oír como región creo que es un tema muy muy relevante Santiago Teatino se ha hecho sordo con Temuco y yo creo que aquí todos tenemos que verigar para que eso cambie ahora el concepto ese de Teatino el Ministerio de Hacienda ahí también está la billetera fiscal muchas gracias al concejal Ricardo Celis vamos con las conclusiones de don Luis Díaz el director de la unidad de calidad de aire de la UCT si bueno las medidas obviamente tienen que apuntar en el largo plazo pero también en el corto plazo que vamos a hacer en estos mega eventos que ocurren a diario en Temuco y donde a lo mejor eso nos quita que nuestra ciudad sea más visible hemos creado universidad los estudiantes están llegando se ha transformado una ciudad universitaria pero que nivel de vida o que nivel de salud pública le estamos dando a esos estudiantes esas medidas tienen que pensarse en el largo y mediano plazo y corto plazo muy bien muchas gracias don Luis vamos con las palabras del diputado demócrata cristiano don René Zafir solo reiterar que este es un problema que debe ser abordado transversalmente que desde el punto de vista político a la gente le preocupa muy poco quien tomó tal o cual medida sino más bien cuán eficaz fue la medida que se adoptó yo a lo menos estoy disponible para un trabajo transversal que permita en un universo de tiempo de mediano y de largo plazo tener rentabilidad efectiva mejoramiento sustantivo de la calidad del aire en tanto se aprecie o yo aprecie que hay una utilización correcta y transparente de los recursos públicos que se están comprometiendo y que además las medidas que se contemplan en el plan son las eficaces para los efectos de lograr el objetivo que se busca y que hemos ido arrastrando durante largos años demasiado tiempo con las consecuencias que estamos recibiendo ya el impacto de la contaminación ambiental hasta hoy desde el punto de vista de la salud humana ya lo estamos percibiendo en menores de edad en adultos mayores que efectivamente están viendo como sus sistemas respiratorios y otros están afectados como consecuencia de la contaminación ambiental y eso no está medido pero en el contacto personal que uno tiene con la gente en los sectores lo observa con mucha facilidad muy bien muchas gracias al diputado Zafirio vamos con la secretaria regional ministerial de medio ambiente Andrea Flies bueno una cosa hay que ser justo entre a ti nos también está el ministerio de medio ambiente que está comprometido con la calidad del aire del sur así que la moneda tengo que ser justa con eso una cosa que se nos quedó cuando la gente vaya a comprar una estufa exija una eficiencia superior al 70% una potencia superior a 8 kilowatts que va a ser lo que se va a exigir y una emisión no más allá de 2,5 gramos hora eso es lo que tiene que cumplir como mínimo una estufa la más chiquitita para poder comprar eso es un dato cuando usted vaya a comprar una estufa y lo otro que tiene que ver con la calidad del aire y el compromiso que tenemos como ministerio es algo que lo hemos dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo la calidad del aire depende de todo y es como un viejo dicho que había cuando yo era muy niña la ciudad más limpia no es la que se limpia más es la que se ensucia menos la ciudad menos contaminada no es la que se descontamina más es la que se contamina menos y eso depende de todos nosotros y el ministerio de medio ambiente tiene la capacidad el compromiso y la voluntad de trabajar porque tengamos un plan de descontaminación y un aire de mejor calidad en el menor tiempo no nos vamos a demorar 10 o 20 años en hacer un plan de descontaminación sino que tenemos el compromiso de dejar un buen plan de descontaminación a febrero del 2014 y para eso requerimos el trabajo de toda la región absolutamente todos sin excepción así que me alegro mucho de escuchar las palabras del diputado Zafirio de Ricardo de la academia y de todos quienes están trabajando detrás de esto así que espero que todos nos sumemos a este gran desafío que tenemos como región y además que no solo va en beneficio nuestro sino que va en beneficio de todo el sur de Chile porque lo que hagamos en la Araucanía va a servir para que lo hagan en el resto de las regiones somos la punta de lanza que está siguiendo el resto del sur así que tenemos que hacerlo bien muy bien muchas gracias también a la Seremia entonces y tomar conciencia que todos los esfuerzos que se hagan de las autoridades de la punta política de los parlamentarios de los concejales de la academia no va a ser suficiente si no nos comprometemos todos los habitantes de estas ciudades que hoy día estamos un poco asfixiados en invierno con el propio humo que nosotros mismos producimos muchas gracias a quienes han estado hoy día con nosotros en el panel concejal Celis muchas gracias por acompañarnos los mismos diputados Zafirio muchas gracias por estar con nosotros don Luis Díaz muchas gracias y Seremia Andrea Flíez muchas gracias también por habernos acompañado a ustedes gracias por la sintonía por los tuiteos ahí a través del hashtag y nos encontramos la próxima semana con otro pulso regional espacio para el análisis y el debate aquí en la Universidad Autónoma de Chile Televisión nos vemos Chau